Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos todo lo que ocurrió este fin de semana. Los Esmeraldas de León tuvieron una gran jornada este fin de semana y se hicieron fuertes en casa derrotando al Atlético de San Luis en la cancha del Estadio León, con una gran actuación del chileno Jan Meneses que está demostrando que puede ser un gran sustituto tras la ausencia de Luis El Chapito Montes. Los Potosinos se fueron adelante en dos ocasiones, pero la fiera pudo sortear la tormenta y le dio la vuelta al juego con un autogol de Álvarez, además de las anotaciones de Ángel Mena y Jan Meneses para lograr un triunfo más. Con esta victoria, la fiera se ubica entre los primeros cuatro de la tabla y se perfila ya para la liguilla de este Apertura 2019. El técnico Nacho Ambriz pudo vencer en la partida directa al uruguayo Gustavo Matosas y en la conferencia de prensa habló sobre el partido y sobre el desempeño de su equipo. Me voy tranquilo, es cierto que el rival también nos hizo fin bastante con dos cabezazos que nos complicaron demasiado en el primer tiempo, pero creo que aplaudo la reacción del equipo para el segundo tiempo, ahí modificando un poquito el parado del equipo, necesitaba gente por dentro para poder otra vez tener la presión de la pelota y aplaudo otra vez la gran entrega por la que volvemos a jugar bien, por algunos otros no, por ahí se nos fueron, pero creo que enfrente teníamos un rival que pensando en Gustavo que siempre te juega tú por tú y lo reitero, creo que también la afición se metió con el empate, luego lo empezaron el segundo tiempo y me voy tranquilo de que ganamos en casa, que sea buen día que no me vamos. El que no tuvo una buena noche fue el uruguayo Gustavo Matosas, quien evitó hablar sobre el tema de la grabación que se difundió, donde se le implica en el arreglo de jugadores con los clubes a cambio de dinero y horas más tarde perdió también el puesto. Esto fue lo que comentó el ahora ex técnico del San Luis. Por eso le decía que necesitaba tiempo para ver las cosas, cómo fue armado esa grabación, es muy rara, pero no tengo ninguna prueba para decirle. Sin embargo, lo que voy a hacer es juntarme con la gente del club, como ya lo hice, con el presidente, con los abogados, y evaluar la situación, porque creo que es lo más conveniente antes de encarar nada, tengo que hablar con el abogado y ver cuál es la situación. Las abejas de León ofrecieron un gran duelo en el domo de la feria el pasado sábado y se llevaron una sorprendente victoria ante los capitanes de la Ciudad de México con marcador de 91 por 86, en un encuentro donde perdían hasta los últimos tres minutos y pudieron adelantarse. Destaca la gran actuación del refuerzo Alexander Franklin. El estonio Otanak se consagró campeón mundial de rally y terminó con la hegemonía de los pilotos franceses que desde el 2004 hasta el 2018 se adueñaron del WRC con los nombres de Sebastian Loeb y Sebastian Oguier. El piloto de Toyota terminó segundo en el rally de España que fue ganado por el belga Thierry Neubil. Este fin de semana hubo automovilismo de primer nivel en nuestro país. Se realizó el Gran Premio de México, que fue un éxito, donde el ganador fue el británico Lewis Hamilton, quien terminó primero acercándose a su sexto título mundial. El mexicano Checo Pérez terminó en la séptima posición. Pues sin duda muchísima información, muchos campeones mundiales y cosas que suceden en el mundo. Los invitamos a que sigan leyendo las notas en el portal zonafranca.mx ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.